Estudio 94 FM Estamos con Un momento Seguimos con mucho más Último bloque del programa Última media hora, 5 de la tarde con 0, 3 minutos ¡Estoy volando! 7 minutos nada más Se me volando el tiempo hermano 3 horas como pasan Estaba durmiendo un poquito él Esa tipo 4 y 20 Pero agarramos un chiste que ahora Dices, ¿Algún chiste le hubieras pedido? ¡De verdad! ¡Música de chiste! Ya, un cuate pues checavamos si una tortuguita Tirándose de un árbol Tirándose de un árbol ¡Sanguesa, sí! ¡Puche! La tortuguita trepa pues bien bendita Llega a la punta ¡Se cae pues! ¡Wow! Una vez más se levanta ¡Tú, tú, tú! Lentito pues se ve ¡Tá, tá, tá, tá! Otra vez en la punta ¡Ah! Tortuga Si quería ser ¡Parecía pues! ¡Uy no! Otra vez se te cae Otra vez se ve hasta la punta ¡Tá, cá! ¡Puche! Se cae otra vez ¡Wow! Y en eso pues Unas dos palomitas ahí pues Macho y hembra, ¿no ve? Se charlan entre ellos pues Eh, amor, mejor ¿Por qué no le dices a la tortuga Que es adoptada? ¡Vamos! Esto está bueno Bien, el aplauso para Me gustó, me gustó Muy bueno, genial ¿Estaba bien? Estaba bien, me gustó Me gustó Pobre tortuga Adoptada Cinco consejos, cuatro Mando un saludo grande A toda la gente Que bailó en la entrada universitaria A una de ellas Raisa, le comentaba un poquito Claro Bailarina de caporal Si me pide un caporal Su amiguita Una amiga Tarde la carta Especial, ¿no? De comunicación social Saludo grande para ella Un saludote Y me dice que va a bailar en casa Me dice Pon la canción Yo en casa bailo Pero voy a bailar ahí La calle Para que todos vean Voy a sacar los parlantes De la 94.0 Y Claro, se pone a bailar Nos ponemos a bailar también nosotros ¿Le parece? A ver Vamos con el grupo Jupa entonces Y este caporal Que dice Como todas las mujeres Caprichosas 000 Desarpe 000 000 000 000